487 años se cumplen de esta gran ciudad. Todo comenzó un 16 de abril de 1531. La leyenda cuenta que Fray Julián Garcés tuvo un sueño, en el cual los ángeles bajaban a un valle, donde con hilos de oro trazaban una nueva ciudad. Pues una ciudad que nació como un experimento y que pues luego luego empezó a florecer, a crecer, a ser digamos un atractivo desde un principio para que muchas personas vinieran a vivir acá. Y pues fue surgiendo como un centro productivo, tanto agroindustrial, con los obrajes, un centro de cultura y bueno pues fue creciendo, creciendo y lo que la distingue es la traza que tiene, que afortunadamente se ha conservado a lo largo de todos estos siglos y años. Dicen los cronistas que su nacimiento fue producto de un sueño, de Fray Julián Garcés, en el que unos ángeles bajaban del cielo entretejiendo cordeles para medir cuadras y proporcionar las calles. Esa mañana, a unos metros de aquí, con la encomienda de Juan de Salmerón y Hernaldo de Saavedra, se llevó a cabo el trazo histórico, simbólico, de lo que sería el inicio de una villa, para dar inicio a la construcción de una iglesia y 50 casas que conformarían a la postre de nuestra querida Puebla de Los Ángeles. Para 1527 ya se habían fundado los conventos franciscanos, sin embargo no existía alguna villa de españoles, por lo que Isabel de Portugal, reina de España, ordenó mediante una cédula real, expedida el 18 de enero de 1531, que se buscara y se estudiara el sitio para la fundación de la nueva Puebla. Lo interesante es que para la construcción de la ciudad se trajeron indígenas de los pueblos cercanos con la intención de levantar la ciudad, pero no para que ellos vivieran, sin embargo, pues por las mismas necesidades se les asignó una zona que es originalmente al oriente de la ciudad y una parte hacia el sur poniente, pero ellos trajeron sus costumbres que en muchos de estos barrios han perdurado. Originalmente se llamó Ciudad de Los Ángeles, poco después Puebla de Los Ángeles y actualmente heroica Puebla de Zaragoza. Hoy también la Angelópolis está en la lista de ciudades patrimonio por la UNESCO y es por su arquitectura, historia y belleza colonial que nuestra ciudad es de las más visitadas. Con imágenes de Nery Lucero para Puebla Noticias, Eduardo Quité.